Entrega 46 javas, 320, comedero tipo tolva con plato de aluminio, 75 guasapedras, proyecto Huacana Chincheros, febrero de 2019, también el proyecto incluye enchupones de acero y no sé. Ahí están todos los materiales listos para hacer el granón en el camión. Nos ubican los olivos en la manzana 119, lotes en el asentamiento humano de Riquimía. Tenemos todos los productos para la quédense de cuyos y pollos. RPC 944-250-224, RPM 96161-9268.